...del contacto, suena y visa... ...y eso es una de las nuevas marcas de la mocillo que venga... ...y así se vayan a la mocillo, pero con el contacto pasa... ...no hay más, no hay más... ¡ay, ay, ay! ...a la marcas de la nueva mocillo nos salta la alternancia nos pauchamos... ...de abajo de la huelga, ¡saludos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué bárbaro mi compa! ¡Cómo luces! ¡Marcalito! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado para el fin! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal!